Por fin, tras 40 años, España vuelve a llevar una propuesta flamenca a Eurovisión y yo no podría estar más contenta. Si no me conoces, hola y bienvenido al canal, mi nombre es Inma y hago contenido sobre Eurovisión. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a mi canal. Y pasando a lo importante, Blanca Paloma ha ganado el Benidorm Fest con su canción Ea Ea. Los primeros segundos en los que ella canta de una manera hipnotizante mientras que se ve su silueta al contraluz captan totalmente la atención del espectador por la destreza vocal que demuestra y por la curiosidad de descubrir a quién pertenece esa preciosa voz. Pero es que ahí no acaba la cosa. Es que tras eso se descubre a Blanca Paloma en mitad de un pasillo de flecos rojos de los que emergen manos que palmean al compás de la música, que resulta ser ni más ni menos que una bulería. Esta parte es mi parte favorita de la actuación porque visualmente es una pasada. Esa imagen son 800 puntos de televoto. Blanca Paloma ya dijo hace tiempo a modo de pista para los Eurofans que en la portada de esta canción había una pista sobre la puesta en escena. Pues bien, esta pista que nadie pudo adivinar resultó ser el mantón que lleva su abuela Carmen en la fotografía. Blanca Paloma explica que para crear esta cortina de flecos se inspiró en ese mantón como representación del abrigo que le proporcionaba el pecho de su abuela al abrazarla. Cosa que aparece también reflejada en la canción cuando dice Que en mi pecho hay abrigo, abriguito pa' tu pena. Para Blanca Paloma es muy importante la figura de su abuela Carmen ya que es la mujer que le inculcó el flamenco y a la que define como matriarca, sevillana, costurera, alma de la fiesta y estrella de sobremesa familiar. Después de ese comienzo se ve como el pasillo de flecos da lugar a un círculo de flecos en cuyo centro Blanca Paloma se reúne con las que ella llama las mujeres. Para realizar ese, según sus propias palabras, rito de invocación, de trance, de catarsis donde de alguna manera conectamos con nuestras ancestras, con la fuerza, con el legado que nos han dejado a cada una. Tras ese rito, sale del círculo, ya empoderada y con una fuerza impresionante. Una fuerza que se deja ver en cada uno de sus movimientos, los cuales son realizados al mismo tiempo con una gran elegancia. Todo el rato está siendo como animada y respaldada por las mujeres. A continuación, se aleja de ellas y en esta parte me gustaría destacar los cambios de plano y la simbología de sus gestos que realiza con gran delicadez. Y a resaltar quedaría el gesto que realiza como de lanzar una flecha, un guiño sin duda a su propuesta del año pasado, secreto de agua, pero al mismo tiempo muy bien integrado en esta nueva propuesta. Con esa flecha parece prender en fuego el círculo del rito de invocación, gracias a un juego de luces muy acertado y que nos va preparando para el gran final de la actuación. En este final se vuelve a reunir con las mujeres, quienes siguen realizando el rito de invocación y rodean y protegen a Blanca Paloma, la cual se prepara para finalizar el rito de invocación mediante una nota larga, que es acompañada de un plano que comienza desde arriba para ir descendiendo a lo largo de la nota y mostrarnos al final la mano de Blanca Paloma cerrándose, que de alguna manera simboliza también la finalización del rito de invocación. Esto es la definición de pack, es decir, tener una buena canción, una buena puesta en escena, un buen vestuario, una buena coreografía y un buen directo. A esto le puedes poner el lacito y mandarlo directamente a Eurovisión tal y como está. Si bien en estudio esta era mi segunda opción del Benidorm Fest, por detrás de la propuesta de Fusanocta, creo que no se me nota que me gusta el flamenco. No tenía ninguna duda de que EAEA en directo iba a ganar muchísimo, tanto a nivel vocal, porque Blanca Paloma ya nos mostró el año pasado su gran destreza vocal, como a nivel escénico. Porque ella, antes de dedicarse plenamente a la música, era escenógrafa y también trabajaba en vestuario de teatro. Vamos, que de todo esto, ella sabe un rato. Voy a dejar por aquí mi reacción de cuando escuché EAEA por primera vez, para quien tenga curiosidad por saber qué opiné. Uy, uy, uy. Se me están erizando los pelos. O sea, este flamenquito. Esto es muy moderno. Muy tradicional y moderno a la vez. Esto seguro que tiene una muy buena puesta en escena, porque esta chica que trabaja en escenografías, ¿no? Y todo esto, puede ganar muchísimo en directo. Y ella en directo es lo más. Está muy guay, ¿eh? Aquí derroche de voz al final. Toma. ¡Ole, ole! Muy buena, ¿eh? Blanca Paloma, muy buena. Me ha gustado mucho. Es totalmente diferente a lo del año pasado, lo cual me gusta, porque, o sea, tampoco queríamos un 2.0. Pero, no sé, es también muy Blanca Paloma y... No sé, es que creo que esto en directo va a estar genial. No sé, solo he puesto piel de gallina con Blanca Paloma. Llevo ya un buen rato hablando, así que me voy a callar, porque podría estar hablando de esta maravilla de candidatura infinitamente. Dime en los comentarios qué te parece que EAEA nos vaya a representar en Eurovisión 2023. Dale me gusta al vídeo, que es gratis y a mí me ayuda para que el vídeo pueda llegar a más gente. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para no perderte nada sobre Eurovisión. ¡Adiós! ¡Gracias!